Conoce en este vídeo cómo controlar la diabetes, limpiar el hígado, bajar la presión, el colesterol y mucho más de forma natural. Son muchas las opciones naturales que podemos conseguir que le ofrecen a nuestro cuerpo las propiedades necesarias para lograr una buena salud, además de llevar un estilo de vida saludable y una buena alimentación. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un sencillo pero potente remedio natural que nos ayudará a mejorar muchos aspectos de nuestra salud, gracias a que sus propiedades ayudan a limpiar el hígado, controlar la presión arterial, bajar el azúcar en la sangre y mejorar el colesterol, así como otros beneficios que podemos obtener de él. Se trata de una bebida preparada con agua, ajo y jugo de limón. Si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Beneficios del consumo de agua de limón con ajo para nuestra salud Número 1. Baja la presión arterial Gracias a la capacidad de aumentar los niveles de óxido nítrico en el cuerpo que posee el ajo aunado a los compuestos ácidos del jugo de limón, esta bebida causa un efecto vasodilatador el cual mejora el flujo sanguíneo, permitiendo reducir de manera significativa los niveles de presión arterial. Número 2. Baja el colesterol malo De acuerdo a una serie de estudios publicados en el Instituto Nacional de la Salud, se destaca la capacidad que tiene el ajo y el jugo de limón para reducir los niveles de colesterol malo sin afectar los niveles de colesterol bueno. Los investigadores afirman que esta capacidad se debe a algún compuesto encontrado en dichos ingredientes que inhiben la oxidación del colesterol malo, evitando que éste se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos y pueda ser procesado y expulsado de nuestro cuerpo con facilidad. Número 3. Ayuda a limpiar el hígado y a desintoxicar el cuerpo El jugo de limón tiene la capacidad de promover la producción de bilis, permitiendo una mejor digestión. Por otra parte, los compuestos azufrados presentes en el ajo tienen la capacidad de proteger el hígado del daño provocado por los metales pesados que entran a nuestro organismo. A su vez, ambos ingredientes tienen la capacidad de facilitar la eliminación de las toxinas a través de las heces y la orina. Número 4. Ayuda a controlar la diabetes. Investigadores han comprobado que el jugo de limón puede ayudar a reducir el índice glucémico de ciertos alimentos, a su vez que ralentiza la digestión de los carbohidratos, permitiendo una reducción de los niveles de azúcar en la sangre luego de comer. Por otro lado, el ajo ayuda a mejorar la producción de insulina, disminuye la resistencia de las células del cuerpo a dicha hormona y mejora su funcionamiento, lo que en conjunto da como resultado una reducción de los niveles de azúcar en la sangre. Además, según los investigadores de un estudio publicado en el Diario de Agricultura Química de los Alimentos, ambos ingredientes tienen la capacidad para proteger el corazón de cardiomiopatía inducida por la diabetes. Número 5. Reduce el riesgo de Alzheimer y demencia. Estudios publicados en PodMed indican que estos beneficios se atribuyen a los compuestos antioxidantes presentes tanto en el ajo como en el jugo de limón, ya que estos ayudan a combatir los radicales libres, previniendo el daño oxidativo que puede generar tanto la demencia como el Alzheimer. Por otra parte, las propiedades antiinflamatorias de estos ingredientes evita la inflamación de las células del cerebro. Número 6. Ayuda a prevenir y a combatir infecciones urinarias y a proteger la salud de los riñones. Las propiedades antibacterianas del ajo le ofrecen a esta bebida la capacidad de prevenir el crecimiento de ciertos patógenos que afecten a nuestros riñones y el tracto urinario. Por otro lado, los ácidos presentes en el limón ayudan a prevenir la formación de cálculos renales como a su eliminación. Número 7. Las propiedades antibacterianas y antivirales de sus ingredientes. Gracias a la vitamina C presente en el limón, como a los compuestos antioxidantes de ambos ingredientes, hacen de esta bebida un excelente aliado para fortalecer nuestro sistema inmunológico y ayudar a prevenir y combatir la gripe, resfriados y otras afecciones comunes. Número 8. Protege la salud ocular. El consumo regular de esta bebida puede mejorar nuestra salud ocular, gracias a la cantidad de nutrientes que aporta como la quercetina, vitamina C, selenio, entre otros, así como sus propiedades antiinflamatorias y antibióticas del ajo que evitan que se formen infecciones e inflamación en los ojos. Número 9. Ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer. Algunos estudios indican que esta bebida podría promover la prevención de algunos tipos de cáncer debido a sus propiedades antioxidantes provenientes del jugo de limón y el ajo, los cuales ayudan a combatir los radicales libres que producen el daño oxidativo de las células. Por otra parte, el ajo puede ayudar a prevenir la producción de sustancias cancerígenas en el cuerpo y a mejorar la reparación genética, ralentizando la proliferación de las células ya afectadas. Número 10. Fortalece la salud de la próstata. Como mencionamos anteriormente, esta bebida tiene propiedades antioxidantes que mejoran muchos aspectos de nuestra salud. Entre ellas se encuentra la salud de la próstata. Las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas que poseen el jugo de limón y el ajo ayudan a proteger la salud de esta glándula. También mejora la absorción del zinc, un mineral importante para el buen funcionamiento de la próstata. Número 11. Protege la salud del corazón. Como ya hemos nombrado anteriormente, el jugo de limón y el ajo nos ofrecen propiedades que ayudan a controlar los niveles de colesterol malo, la presión arterial y la agregación plaquetaria, que son factores que afectan la salud de nuestro corazón. De acuerdo a estudios publicados en el diario Nutrición, existen otros compuestos presentes en el jugo de limón y el ajo, aparte de los que ya hemos nombrado, que reducen la agregación plaquetaria, protegiendo a su vez al corazón y previniendo distintas enfermedades que puedan afectarles. Número 12. Ayuda a bajar de peso. Tanto el ajo como el jugo de limón tienen la capacidad de promover saciedad, permitiéndonos sentirnos satisfechos por más tiempo y evitando comer en exceso. Además, estos dos ingredientes tienen la capacidad de aumentar el metabolismo, permitiendo quemar más calorías. Como hemos visto, tanto el jugo de limón como el ajo nos ofrecen una gran cantidad de beneficios que nos ayudan a mejorar muchos aspectos de nuestra salud. Veamos cómo se prepara esta bebida. Es recomendable prepararla la noche antes de usarla. Ingredientes 8 dientes de ajo 4 limones verdes o amarillos 1 litro de agua Modo de preparación Pela los dientes de ajo Pela los dientes de ajo Pórtalos finamente y colócalos a reposar durante 10 minutos al aire libre. De esta manera liberará la alicina, su principal compuesto activo. Pasado este tiempo, lo agregamos en un recipiente junto el litro de agua y lo llevamos a la nevera para dejarlo reposar durante toda la noche. A la mañana siguiente colamos el agua y le agregamos el jugo de limón. Mezclamos bien y listo. Mezclamos bien y listo. Los otros vasos restantes puedes tomarlo durante el resto del día a las horas que gustes. Si lo deseas, puedes comer los trocitos de ajo o utilizarlos para cocinar. Tiempo de uso Puedes tomar esta preparación durante 10 días consecutivos y descansar 5 días y repetir el proceso hasta obtener los resultados deseados. Te recomiendo que mires este video. Sabemos que esta información será de gran ayuda para ti. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24.